¿Pareja de Jonah, Tilda, Samara, el batón de cornuda y se burla de ella? La pareja de Jonathan Orna, Melody Cortés, está haciendo de las suyas en sus plataformas digitales, pues aprovechó que Samara y Brian Torres protagonizaran unas bochornosas imágenes donde se agreden el uno al otro. Melody no se quedó callada e incluso utilizó sus plataformas digitales para burlarse de Samara tildándola de cornuda. Eso no importa, pero yo no soy lo que tú eres y eso es lo que te explican. Samara el batón reaparece y se hace la buena madre tras pelea con Brian y arremete. Samara el batón reaparecido en redes sociales para mandar este controversial mensaje. ¿O he pisado una mi tu opinión? Pues a ella nada le importa lo que los demás opinen de su vida. Sin embargo, si sigue con esta conducta tan deplorable, le pueden quitar la custodia de su propia hija. Ante ello, también utilizó sus plataformas digitales para hacerse la buena madre colocando en casi todas sus historias fotografías de su hija. Pues si no le teme a su madre, le va a temer a la justicia cuando le quiten a su pequeña. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!